La Escuela Reconquista Nació el 16 de febrero de 1954 y fue siempre un chico digamos así bonito siempre flacucho, nunca ha sido gordo, siempre delgadito En aquella época la Escuela Reconquista era de varones y la Escuela Nacional o Marqués de Sobremonte era de mujeres entonces forzosamente tenía que ir allá y bueno se lo escribieron en primer grado en aquella época estaba el superior también, primero, primero superior Fue mi marido a hablar con la directora y dice pero este nene sabe, conoce los números, conoce las letras lee las palabritas dice, ¿por qué no lo ponemos en superior? porque va a perder tiempo todo un año bueno, lo puso en superior bueno, así que así empezó ya ganó una... Te sorprendí desde chiquito, Víctor Hugo sí, efectivamente y después siguió todo el primario en la Escuela Reconquista y ya normal, como un chico normal era un chico bueno, no era de hacer travesuras así, no, 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 no una vez que habían venido unos gitanos y estaban en la plaza los gitanos y esto no sé cómo se agenciaron porque el chico Durán vivía acá al lado que era compañero y el Juancito Orlanti acá al frente así que andaban siempre juntos los tres y se encontraron con estos gitanos allá los gitanos los disfrazaron, le pusieron un pañuelo le sacaban fotos, le sacaban y después no venían a almorzar y no venía la María Rosa juntos los dos ¿Hacían travesuras con María Rosa? pero esa vez fue no eran de... porque María Rosa era compañera de la Elisita de Orlanti también que eran de la misma edad así que, este... estábamos preocupados y en eso toca el timbre sale mi marido un gitano que venía con las fotos venía a cobrar las fotos y se habían sacado bueno, esa fue la travesura más grande ahí sí mi marido lo agarró de una oreja lo entró le pagó las fotos por supuesto y ayer estuve buscando para mí que las tiene él esa foto porque no las encontré con un paño acá que se le habían puesto un sombrero de... de Cobo y una cabeza bueno, yo no tendría 10 años no tenía más y bueno, esa vez sí fue Ligo esa vez y bueno, terminó el primario en Reconquista y mi marido quería a toda costa mandarlo al liceo y entonces, este... cómo hacer el programa de la Escuela Reconquista no coincidía mucho con el programa del liceo en cambio el programa de la Escuela Nacional sí este... pero aquel era de mujeres no... bueno entonces, iba una vez o dos por semana a Córdoba un profesor que lo ayudaba en todos los conocimientos que él no tenía rindió y se entró entró al liceo estuvo cinco años en el liceo liceo General Paz este... era un internado pero ahí le daban todo la comida ropa todo, todo, todo todo, todo todo, todo le daban y las salidas eran los viernes a la tarde y los domingo a la tarde ellos ya volvían nosotros generalmente lo llevábamos siempre nosotros los domingos el último en el acto final del año del curso este... lo visten con un traje de gala militar y le dan un título militar no sé, no me acuerdo qué título era ahora un título como... digamos como para iniciarse en la carrera militar pero él nunca pensó seguir en la carrera militar así que cuando sale de ahí le hacen un test nosotros creíamos que iba a seguir o... en una ingeniería porque le gustaba le gustaba hacer cosas a él pintar dibujar así y hacer cositas manuales el test le dio medicina y bueno y empezó medicina y terminó en la facultad y se ingresó a la facultad y terminó este... y es de la primer camada digamos así de cirujanos infantiles de Córdoba eran nada más que seis y él era uno de ellos así que en ese tiempo no había problema con el trabajo porque enseguida tuvieron trabajo así que ahí nomás entró el... al hospital de niños que estaba ahí cerquita la terminal antes es muy verdulero este... sí, sí, sí todo tipo de verdura no es delicado para la comida tampoco le gusta una picada sí, por supuesto un salamín de vez en cuando y si es gordo le saca también como hago yo los daditos los daditos cuando tuvo la operación de las siamesas y él tuvo la oportunidad de venir a Villa del Rosario pero él siguió estudiando siguió... él es así sí y ni siquiera comentario hizo yo todo a veces me daba sinceramente digo yo che, contame algo y qué te voy a decir si vos sobre estas cosas no entendés me dice pero no, no, no no ha sido de hacer alarde de nada de... de estas operaciones por ejemplo que fueron operaciones si bien es cierto él era... digamos la cabeza de... el director del equipo puede ser pero no... trabajaba con otros médicos son muchos los médicos que intervienen ahí a veces son 10 médicos 8, 10, 12 médicos depende están todas las especialidades prácticamente así que... pero no, no en ese sentido es sumiso es humilde no, no quiere mucho hablar de él Rosita nosotros queremos felicitarla a usted como mamá porque seguramente ha tenido mucho que ver para que él hoy sea lo que es así que felicitaciones bueno, muchas gracias pero no he tenido mucho ha sido un chico que nunca nos ha dado trabajo no, no, no fuera de esa hechuria que... tenía su equipo de fútbol jugaban al fútbol este... que era la diversión más grande que había en esa época pero si no, no había otra cosa para... era muy... muy de... de salir con nosotros eso sí los domingos sí salíamos los cuatro es... como es... es para mí realmente una... un regalo un regalo muy grande que le hayan hecho este reportaje o que le vayan a hacer este reportaje este... porque se merece Villa que conozca que conozca lo que él hace sí realmente acá tiene muchos pacientitos él muchos así que... y bueno y... ojalá siga no sé hasta cuándo porque ya está estaría prácticamente en editarse pero no se va a jubilar así nomás me parece pero... es un gusto ya te digo este... y me satisface tenerlo acá y que haya sido oriundo de Villa este... es una satisfacción grande y... 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 y...